Hola, en este video vamos a mirar dos problemas acerca de campo eléctrico, uno con una carga fuente y el otro con una carga de prueba. El primer problema dice, haye la intensidad del campo eléctrico en el aire generado por una carga fuente, Q igual a 5 por 10 a la menos 9 coulomb a una distancia de 30 centímetros. Primero vamos a establecer la fórmula, en este caso para el campo eléctrico, E es igual a K multiplicado por Q sobre R al cuadrado, donde E representa el campo eléctrico. K es la constante eléctrica que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, Q representa la carga fuente, la que genera el campo eléctrico, y R representa la distancia. Ahora vamos a establecer la información o los datos que nos da el ejercicio, R la distancia es igual a 30 centímetros, pero como trabajamos en el sistema internacional de unidades debemos pasar centímetros a metros, basta con dividir por 100, luego 30 dividido por 100 es igual a 0.3 metros, Q que es la carga fuente es igual, como lo expresa el ejercicio, a 5 por 10 a la menos 9 coulomb, y la constante como hemos dicho es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahora nuestra incógnita es el campo eléctrico, es decir, lo que nos preguntan. Si reemplazamos en la fórmula tenemos que E es igual a la constante que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, esto multiplica a la carga fuente que es 5 por 10 a la menos 9 coulomb, todo esto dividido por la distancia al cuadrado, es decir, 0.3 metros, todo esto, al cuadrado. En este caso podemos simplificar o cancelar las potencias de 10, porque tienen la misma base y como exponente números opuestos. De aquí tenemos ahora 9 multiplicado por 5 que es 45 con las unidades respectivas. En el denominador resolvemos la potencia, 0.3 metros al cuadrado, es decir, 0.3 por 0.3, esto nos da 0.09 metros al cuadrado más la unidad de coulomb al cuadrado. Ahora podemos simplificar unidades, se van los metros cuadrados con los metros cuadrados, arriba se va coulomb y debajo también se va un coulomb y nos queda 45 newton en el numerador sobre 0.09 coulomb en el denominador. Al realizar esta división, es decir, 45 dividido 0.09, obtenemos 500 newton sobre coulomb, esto quiere decir que a una distancia de 30 centímetros, el campo eléctrico es de 500 newton sobre coulomb. Ahora vamos a mirar el segundo problema, que a diferencia del primero que se trabajó bajo una carga fuente, este se trabajará sobre una carga de prueba. El ejercicio dice, determina la intensidad de un campo eléctrico si al colocar una carga de prueba igual a 48 micro coulomb actúa con una fuerza de 2.1 newton. En este caso notamos que tenemos como datos la fuerza y la carga de prueba, por lo tanto la fórmula que se aplica en este caso es E igual a F sobre Q, donde E representa nuevamente el campo eléctrico, F representa la fuerza eléctrica y Q representa la carga de prueba. Sacando la información o los datos tenemos que la carga Q minúscula de prueba es igual a 48 micro coulomb, pero como trabajamos en el sistema internacional debemos pasar a coulomb. Sabemos que 1 micro coulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulomb, por lo tanto 48 micro coulomb es igual a 48 por 10 a la menos 6 coulomb. En cuanto a la fuerza tenemos que el ejercicio nos dice que esta es de 2.1 newton, y la incógnita según el problema es el campo eléctrico, es decir E. Aplicando la fórmula y reemplazando tenemos luego que E, el campo eléctrico, es igual a 2.1 newton, que es la fuerza, esto dividido por 48 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora podemos pasar la potencia de 10 al numerador y el exponente negativo nos queda positivo, y luego tenemos 2.1 por 10 a la menos 6 newton, todo esto sobre 48 coulomb. Resolviendo el numerador tenemos que 2.1 por 10 a la menos 6 es igual a 2.100.000 sobre 48, al hacer la división de 2.100.000 por 48 nos da como resultado 43.750 con unidades de newton sobre coulomb. Es decir que para este caso el campo eléctrico es de 43.750 newton sobre coulomb. Y de esta forma hemos hecho 2 problemas relacionados con campo eléctrico, uno utilizando la carga fuente y el otro utilizando una carga de prueba. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para obtener más videos. Además si te ha gustado déjanos un like, comparte el video y deja tus comentarios debajo. Gracias. 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 Gracias.